Antes de explicar la manera correcta de decir no me gusta que me mientan, primero hagamos una rápida revisión del verbo mentir en inglés que es lie, lie. Ahora su pasado y participio es lied, lied y su gerundio, lying, lying. Noten cómo en el gerundio aparece una y en lugar de la ie de lie. Yo estaba mintiendo, I was lying. Yo mentí, I lied. Pero si digo yo te mentí en inglés se tiene que decir siempre yo mentí a ti, I lied to you. Nunca digan I lied to you. Por consiguiente, ella me mintió debería ser, ella mintió a mí. She lied to me. Estas son ideas básicas que ya deben saber para manejar este verbo correctamente. No quiero que me mientas. En inglés se dice más o menos una cosa loca como, no quiero tú mentir a mí. No quiero tú. I don't want you. I don't want you. Mentir a mí. To lie to me. To lie to me. No se asombren si van a oír este tipo de pronunciación alternativa. El want you suena want you. Y los to suenan ru. I don't want you to lie to me. I don't want you to lie to me. Bueno, ahora pasemos a nuestra oración principal. No me gusta que me mientan. Aquí no estoy especificando quién me miente, sino hablo de una forma general. Pero si queremos asignar el sujeto correspondiente para mentir, debe ser el pronombre ellos, they. No me gusta que ellos me mientan. Cuando esto sucede, el angloparlante suele hacer esto. En vez de usar el pronombre they, ellos, colocan esta parte de la oración en su forma pasiva. Y literalmente lo dicen así. No me gusta ser mentido. No me gusta. I don't like. I don't like. Ser mentido. Being lied to. Being lied to. I don't like being lied to. I don't like being lied to. Se puede decir también. I don't like to be lied to. Pues sí. Esto también es correcto. Ahora, ¿por qué pusieron ese to al final? Ellos están diciendo algo loco como. No me gusta hacer mentido. Y esa a la ponen al final en forma de to. Yo les recomiendo simplemente colocar el to al final cada vez que se encuentren con este tipo de construcciones. Si por ejemplo quieren decir, te han mentido, nuevamente aquí el pronombre debe ser they, pero ellos van a acostumbrar poner la idea así. Tú has sido mentido. Tú has sido mentido. You've been lied to. You've been lied to. O también, tú fuiste mentido. You were lied to. You were lied to. ¿Se podría haber dicho, they lied to you? Pues sí, pueden usar esa forma que es más fácil para nosotros. Yo les explico esta otra forma, pues es más común para ellos y lo van a oír y leer constantemente.